Más de 25 y 30 años de servicio en investigación de operaciones aéreas respaldan la experiencia de Jimmy Cancino y Nora Valé, los dos responsables de indagar las causas del desplome del helicóptero XABON en el que murieron la gobernadora. Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle, los pilotos Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera, y el asistente del legislador Héctor Baltazar Moreno. De acuerdo con la información de ambos expertos, disponible en el sitio oficial de la agencia canadiense, Transportation Safety Board, TSB Jimmy Cancino tiene licencia de ingeniero de mantenimiento de aeronaves y una trayectoria de más de 25 años de experiencia en aviación civil y desde hace 5 años es miembro de TBS como investigador regional superior con sede en la comunidad de Dorval, Quebec. Antes de 2013, trabajó por un periodo de 11 años para Transport Canada como inspector de seguridad de la aviación civil e investigador de aplicación de la ley, además de que en el sector privado se desempeñó como ingeniero de mantenimiento de aeronaves e inspector para varias organizaciones de mantenimiento aprobadas, fabricantes de aeronaves y aerolíneas. Por su parte, Nora Ballet tiene más de 30 años de experiencia en aviación, comenzando como egresada del College de Chicx, Simi, CQFA, se inició en el norte de Quebec como piloto profesional de helicóptero y posteriormente de vuelos charter de diferentes aeronaves con motores múltiples y luego se convirtió en instructora en el Colegio Chicx, Simi. En el año 2003 se integró a Transport Canada, TC, ocupando varios cargos desde entonces, como el de investigador de cumplimiento, especialista en examen de la tripulación de vuelo y, finalmente, el observador y asesor técnico del ministro. En investigaciones de ocurrencia de aeronaves hasta que el actual como investigadora principal de la División de Operaciones Internacionales e Investigaciones Principales Aire de TSB, política morena tiene derecho a contender en elecciones en Puebla, Montreal.